una gran de las más antiguas y de las más desarrolladas, una madura y avanzada, amable y tolerante, pero también firme y determinada, que conforma con todas sus garantías. No es una gran de las más antiguas. Hoy todos hemos constatado que nuestro Estado mantiene su fortaleza y su vigencia, que responde a quienes lo contravienen, que reacciona frente a los que lo quieren subvertir, que actúa con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación y que lo hace con eficacia y con serenidad. Hoy no hemos asistido a ninguna suerte sino a una mera escenificación, un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad.